Bienvenidos a Dementes, posiblemente viajarse a nuestro sueño, recorrer cada rincón del mundo, ir a las playas más paradisíacas, recorrer las montañas más hermosas, admirar las ciudades más bellas y disfrutar de las mejores atracciones turísticas que existen en este mundo. Ah, sí, se escucha genial. Y se siente perfecto cuando lo imaginamos, ¿cierto? Sin embargo, la verdad es que no todos los rincones del planeta Tierra son posiblemente habitables, ni siquiera por las plantas o animales. Así que, bueno, como gran amigo tuyo que soy, yo, el Dr. Mentes, hoy te recopilé una lista en la que te muestro 10 lugares los cuales no te recomiendo visitar ni de Chester. Desde una isla en la que no has terminado de bajarte del barco, cuando ya te convertiste en el almuerzo de una serpiente, hasta un lugar que registra los vientos más fuertes de todo el mundo, y eso durante todo el año. ¡Uf! Sí que se escucha feo, ¿no es así? ¿Quieres saber de qué lugares estoy hablando? Ya sabes, para no visitarlos. ¡Pues quédate, ponte cómodo! ¡Esto es Dementes! Y sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 7. Atolón Bikini, Islas Marshall. Las paradisíacas islas de la radiación. El Atolón Bikini es una pequeña y paradisíaca islita ubicada en el país Isla Marshall, que esconde un turbio secreto, el cual la ha convertido en una zona inhabitada durante más de 50 años. Todo aquel que conoció alguna vez al Atolón Bikini cuenta que ese lugar posee unos 6 kilómetros cuadrados de superficie muy hermosa, con arenas blancas, aguas cristalinas y una vista de lo más magnífico. Sin embargo, hoy en día no solo está prohibido visitarla, sino que todo aquello que se cuenta sobre este lugar hace que no te quede ni la más mínima gana de ir a visitarlo. Y es que esta paradisíaca mini isla es una de las islas más peligrosas del mundo. ¿Debido a qué? A su alto riesgo de contraer cáncer, pues su medio ambiente está altamente contaminado por la radiación que dejaron las famosas pruebas nucleares efectuadas allí por Estados Unidos, por allá entre los años 1946 y 1958. Se dice que solo basta con que estés por unas horas para tener una inminente muerte. Sin duda alguna, un lugar el cual jamás deberías visitar. Número 6. Chernobyl, Ucrania. La mortal casa de la pata de elefante. Creo que ya todos conocemos esta dolorosa e impactante historia, que además fue bastante catastrófica. Ya saben, la historia acerca de la central nuclear que acabó causando una catástrofe, todo debido a un maldito error. Ya son más de 30 años desde que se produjo la fuga de la central, asesinando y llevándose consigo todo lo impresionante que se había construido en Pripyat, el cual, por si no lo saben, es el lugar de los hechos. Si alguna vez pensaste que era una buena idea visitar este lugar para saber qué rayos sucede allí, no creo que sea una buena idea, francamente. Pues, a pesar de que a lo largo de los años la vida silvestre ha vuelto a crecer en el lugar tomando toda la zona abandonada, no es un lugar en el que el ser humano pueda sobrevivir durante mucho tiempo. Y mucho menos si estás dentro del gran sarcófago que han construido para contener los residuos radioactivos llamada la pata de elefante. Lugar que, según varios estudios, es el más peligroso de todo el planeta, teniendo una radiación tan fuerte que solo bastarían unos pequeños minutos para borrarte de la faz de la Tierra a ti también. Creo que es cierto lo que dicen. La curiosidad mató al gato, y en este caso, el gato eres tú. Número 5. Danakil, Etiopía, el feroz desierto de vapores tóxicos. Danakil, Etiopía, o también conocido como el desierto de Danakil, es un desierto de África caracterizado por su calor extremo e inhospitalidad que está situado en el cuerno de África, en la depresión de Afar, muy cerca del Mar Rojo. Este intenso lugar es uno de los más inhóspitos de todo el planeta y también uno de los más peligrosos, y bueno, ya les voy a explicar por qué. En este lugar, más específicamente, en la cuenca de los volcanes, se encuentra la depresión de Danakil, una zona con una temperatura media de nada más y nada menos que de 47 grados centígrados. Y, por si fuera poco, el cráter de Talol despide vapores tan tóxicos que no permite la vida ni de plantas ni de animales, así que mucho menos la vida de un ser humano. Por esta razón, el medio ambiente circundante es inhabitable, salvo por unos pocos microbios que se han adaptado a estas extremas condiciones. Así que, si no quieres ser rostizado por el brutal calor o ahogado por el tóxico ambiente, no intentes visitar este sitio. ¡Capiche! Número 4 Isla do Caimado Grande, Brasil La isla de las serpientes La isla do Caimado Grande, en la zona completa... Perdón. La isla do Caimado Grande es una zona completamente aterradora y peligrosa en la que reinan las peligrosas víboras. El territorio, con más de 430 mil metros cuadrados, es catalogado como una de las islas más peligrosas del mundo y se encuentra en la costa del estado brasileño de São Paulo y se considera como uno de los serpentarios naturales más importantes de todo el planeta. El lugar es casa de las serpientes más peligrosas que existen. Y, pues claro, un lugar tan aterrador no puede tener solamente unas cuatro víboritas venenosas por ahí para poseer tal nombre. Así que, adicional a esto, se estima que la densidad de la población de serpientes en la isla es de 5 serpientes por metro cuadrado. Ok, ya con eso es suficiente para mí. Esta isla está prohibida para ser visitada, a menos que seas un científico y tengas un permiso especial. Pero se sabe de turistas osados que han querido ver el espectáculo de los miles de Butthrobs, que es conocida como la especie de serpiente más letal de todo el mundo que habitan en ese insólito lugar. Y es que, hoy por hoy, el lugar no tiene mucha seguridad que digamos, ya que hace tiempo solían vivir en este sitio unos vigilantes de un farol, pero todos fallecieron después de ser atacados por víboras. Así que, bueno, creo que no hace falta que prohíban el lugar como para que a mí se me quiten las ganas de ir allí. Honestamente hablando. El Monte Washington es una increíble montaña de unos 1917 metros de altura que se caracteriza por su peligrosidad. Pues, en este lugar, su tiempo meteorológico es una completa pesadilla. Y es que no es por nada que durante 76 años, hasta el año 2010, un observatorio meteorológico en la cima tenía el récord por la ráfaga de viento más alta directamente medida en la superficie de la Tierra. Pues sí, con una bárbara velocidad de 372 kilómetros por hora. ¡Claro! Eso, y sin mencionar que el Monte Washington posee unas brutales y salvajes temperaturas, tan bajas que llegan a los menos 40 grados centígrados. Okidoki, parece ser el jardín del Edén con esas especificaciones. Para quien no lo entienda, eso fue sarcasmo. Así que, los brutales vientos de 372 kilómetros por hora, las salvajes temperaturas de menos 40 grados centígrados, y el hecho de que en ese infierno helado nieva de forma constante durante casi todos los días del año, es un inhóspito lugar el cual no creo que quieras visitar. O siquiera escalarlo, ya que ni siquiera podrías hacerlo, básicamente. Sin duda alguna, una montaña del completo terror para aquellos amantes del alpinismo, entre los cuales, yo me incluyo. Número 2. Valle de la Muerte. Estados Unidos. El caluroso desierto de la muerte. Quedándonos en el territorio estadounidense, nos encontramos con un lugar de lo más aterrador. Y bueno, con un nombre que le hace juego. Este valle es un lugar que se encuentra en la cuenca de Badwater, que es el punto de elevación más baja de toda América del Norte, con menos 86 metros sobre el nivel del mar. Okidoki, chicos, eso sí que está de locos. Según los científicos, este lugar es el más caliente y más seco de todo el mundo. Pues nada más, el 23 de julio del año 2006, se alcanzó el récord de 58.1 en la zona de Badwater, mientras que la temperatura por las noches puede caer más allá de los 0 o 32. ¿Ves? O te fríes en las mañanas o te congelas en las noches. Es como si alguien controlara el tiempo como para que te cocinaras en la mañana y en la noche te refrigeraras para que no te echaras a perder. Y bueno, como ya te imaginarás, este lugar es prácticamente despoblado. Pero nunca faltan algunas especies que se las ingenian para sobrevivir aún teniendo que hacerlo en un medio ambiente tan inhóspito como este. Lo cual resulta francamente increíble, ¿no lo creen? Número 1 Valle de la Muerte Rusia El tóxico valle ruso Sí, un puesto con un nombre bastante parecido al anterior, así que no me inspira nada de confianza. La Siberia rusa también tiene su propio Valle de la Muerte y está situado en la península de Kamchaká, muy cerca del Valle de los Géiseres. Este lugar es un auténtico infierno y es que las temperaturas son extremadamente frías y el medio ambiente de toda la zona se haya contaminado por los gases tóxicos que emanan de la tierra. Por esa razón es que no hay prácticamente vida animal ni vegetal y el ser humano es incapaz de resistir acercarse siquiera a este sitio, ya que de inmediato sufre de mareos, fiebre, vómitos y escalofríos. Así que, si decides ir un día a Rusia, solo no pretendas viajar al Valle de la Muerte, pues no creo que esa parada turística te vaya a gustar tanto como imaginas. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que la hayas pasado bien y lo hayas disfrutado mucho. Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin lugar a duda todos y cada uno de ellos. Cada uno de estos sitios es una clara demostración de lo inmenso y poderoso que es nuestro planeta, con montañas pequeñas que tienen vientos capaces de llevar a un camión por los aires como temperaturas tan altas que no necesitas cocina para freír un huevo o zonas tan tóxicas que simplemente te harían vomitar por unos cuantos segundos respirando el aire. No me puedo imaginar qué sería de nosotros si todo nuestro planeta estuviera inundado con estos lugares tan hostiles y esa es la razón por la que tenemos que proteger el ambiente y los lugares que sí podemos habitar. ¡Vamos, sean buenos! En fin, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que estén informados de cuando subiremos otro genialísimo video. Síganos en nuestras redes sociales y comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Te invito a que mires otro de mis geniales tops ya que subo videos todas las semanas. Esto es Dementes y ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!